La Sombra Intrusa Historia mandada por Miriam Cuando iba a la preparatoria, yo entraba por la tarde. Recuerdo que me bañaba antes de irme. En una ocasión estaba haciendo tarea y se me estaba haciendo tarde. Yo estaba trabajando en la computadora, la cual la teníamos ubicada pegada a la ventana que daba a la calle. Estaba trabajando en ella cuando de repente vi una sombra negra que venía de la calle. Dicha sombra se dirigía a mi casa y cuando estaba en la puerta de la entrada, esta sombra desapareció. Traté de no tomarle mucha importancia, pues en ese momento me encontraba sola, ya que mi mamá se había ido a llevar a mis hermanos a la escuela. Me metí a bañar, tratando de no pensar en la sombra que vi dirigiéndose a mi casa. Pero, al día siguiente, a la misma hora, volvió a suceder lo mismo. Y así sucedió como una semana. Mi hermana, en una ocasión, no fue a la escuela y se encontraba a un lado de mí dibujando. En eso, sentí que me aventaban por la espalda. Y pensé que mi hermana había sido, por lo cual le reclamé. Y ella me dijo que no se había movido de ahí, pues seguía sentada dibujando. Pasó poco tiempo, cuando avientan ahora a mi hermana. Ella se volteó enojada para reclamarme, que por qué la había aventado. Le dije que yo no había sido. En eso, vi a esa sombra dentro de mi casa. Pero, no le dije nada a mi hermana, para no asustarla. Ella me seguía reclamando, cuando, de repente, nos avientan a las dos al mismo tiempo. Por lo cual, nos asustamos mucho, al ver que ninguna de las dos había sido. Yo sabía que ese ente que se encontraba en la casa, había sido el causante. Desde ese día, ya no volví a ver a esa sombra, que nos causó esa experiencia verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.